Y hoy queremos rendir homenaje a ellos, a los pioneros que supieron conformar este suelo bendito, pero también a aquellos que ya no están con nosotros, aquellos que supieron dar su vida para construir su patria en un pedacito de suelo misionero. Hoy, llamado San Vicente, invitamos a continuación al pionero Rape Raimundo a compartir unas palabras con nosotros. Vamos a tomar asiento. Buen día a todos. Mi nombre es Ricardo, soy pionero de San Vicente. Hace 56 años que estoy acá en San Vicente. Conocí San Vicente cuando era prácticamente Salomonte y muy poco no había asfalto, no había, muy pocos negocios y todo. Y a comparación de hoy, hay mucha diferencia, así que muchas gracias a todos y gracias por todo.